Aplausos 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 Los dos fuisteis no dejándose conquistar. Si España fuera de Francia, ahora tendría un mundial. Y el bienfí, tres seguís y si dan. ¿Y qué es lo que tenéis? ¡Nada! ¡Acarado en los cuartos de final! Y ahora por otro ejemplo, y ahora por otro ejemplo. En la fiesta siempre sobra cava. Tú por champán, pega como sacaba. De monumentos, pa' que te cuento. El arco del triunfo, la coja y fe. Y muchas cosas preciosas. Y en Cádiz, botones de chatarra con forma de hombre y la pilla moza. Y aún así vengo a atacarte. Y clavarte, mi escándalte. Y aunque pasan los años, sigo loquito por conquistarte. Y napoleón, le ha dicho a Pepe Boteña. Que esta noche son propicia a la estrella. Así es que vámonos, vamos a hallar de corazón. Y vámonos con ella. Y vámonos con ella. Y venga a la estrella. ¡Vamos! Gracias. 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 Ha descendido varios millones, toda que mientras lo apaña la nueva ley ha formado el taco. Aquí no decimos na' porque no tenemos ni para abajo. ¡Al ataque! Venimos con cañones, con caballos y con fusiles, pero para entrar en calle lo que hace falta son tres carriles. ¡Gracias! ¡Venga! ¡Tengo otra hoja! ¡Ay! ¡Vamos! ¡A buscar un cachoteo! ¡No me permiten! ¡No me permiten! ¡Parece un sacacorcho! ¡Ale, ahí va! ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Menos mal que va de BP Botella, y fuera yo sería BP Botellón. Atención, Monsieur Canter, oui, oui, oui. Un, deux, trois. Estaba el pueblo de Francia sumergido en la desgracia y en la desesperación, y sufría día a día con fatiga y agonía el dolor de la opresión. Sin comida y sin trabajo, para que ustedes me entiendan, estaba el pueblo hasta el carajo. Hasta que se boqueó, el pueblo se levantó y luchando todo a todo. A los nobles derrotó, el pueblo los condenó, guillotina para todo. Y los nobles tocarao, decían las guillotinas, cuí, cuí, cuí. Y emplea Socorro. Y con la toma de la bastilla, el pueblo mandaba hogar. Y con la novelería, y con la novelería, tomaban la bastilla cada ocho hogar. Por aquellos años de incertidumbre y de terror, acababa de terminar. Un joven Napoleón, su carrera militar. Y cuando volvió a su casa, dijo, ya te aquí mamá. Y hasta aquí no pichugui, vos te tienes que espabilar. Ay Napoleón, ay Napoleón, desde que murió tu padre, estoy como un boquebón. Pero él se pegaba, tordeó en su cuarto, tiró en la cama, estudiando libros, descifrando mapas. Y nace tortillas francesas, mal señorito, un tortillón de papa. La madre no pudo más, y le dio desesperar. No hace la cama, no recorre nada, no guarda la ropa, no limpia tu cuarto, no va por el pan. A ver si te echa novia, te busca un trabajo, te independiza y te va de aquí ya. Porque estás rebosando el paso de mi paciencia. O me voy, yo mamá. Y que sepa que hoy te declaro la guerra de la independencia. ¿Cómo? Que me he hecho socio de preferencia. Ya convertido en general, llegó a París. Allí fue donde conoció a Yusefín. A Yusefín, que era una bonita criolla, muy genita de casco, que le encantaban las joyas. Y un alegre con dos retoños, le dijo a Bonaparte, aquí tiene tu casa. Y se casaron los dos, hasta que un día de repente, notaba Napoleón, que le pesaba la fuente, que había en el batallón, los típicos rumores, los tienen como el arco iris, de todos colores. Y en mitad de una guerra, lo dejó todo. Se montó en su caballo y volvió su toro. Tranquilo, bichas, es una forma de hablar. Ay, Josefina, ay, Josefina, que era más lista que la gallina. Su hermano lo colló y le dijo Napoleón, tú sigue como va, que vas un pedazo de emperador. Con su victoria canzonada fue creciendo la fama del general y poco a poco fue teniendo en la calle el apoyo popular. A proclamarse primer consul al consejo de los 500, silla difícil, poneado de acuerdo, oimaína de aquiliento. Nada más que entra en el salón, se metió un resbalo, el suelo estaba mojado y clavo está, pegó un golpe de estado. Lo primero que hizo en su nueva etapa fue decir al papa, ¡Papa mío! ¡Papa mío! Si quiere seguir siendo papa, los cardenales tendrá que ser amigo de mío y muy dolío. El papa Pío, el papa Pío no dio ni pío. Bebé Botella estaba celoso porque su hermano era muy poderoso. Él se sentía como un cego a la izquierda, pero en verdad, te da una mierda. Y le digo, dame la corona de un país conquistado, por si te pasa algo en una guerra, que me quede algo de paro. Rey de Nápoles será desde ahora, pero ni se te ocurra hacer la batidoga. Le hizo caso a su hermano, se marchó de París y en su primer discurso no hizo la batidoga, hizo la termomil. Napoleón, proclamado emperador, comenzó una nueva campaña, se trata de la invasión de todo el reino de España. En su mente la victoria nunca pensaba perder, a esta gente me los paso por el que dar de partir. Y en un momento introdujimos los regimientos, y fanterías, cañones, caballos, vamos pa' liar dos de mayo. Pero bueno, no lo hicimos en una hora, que las guerras de antes no son las de ahora. Antes, mientras cargaba, pesaba, apuntaba, disparaba, le llegaba. Fíjate, ciegas lentas, que entre ellos salizaban. Y yo ten cuidado, que viene una baba. Su eran a les de prensa. Vienes Geronac. Lo quedo, vienes a Rebona. Lo quedo, viene Madrid. O si, viene Nanjuez. Lo quedo, viene Bailei. Échalo, con dos taquitos y él. ¡Vamorollos! Cuando nos dimos cuenta estaba España a conquistar Pero faltaba Cádiz, faltaba Cádiz nada más Con las tropas formadas nos ha dicho el marijal Que aunque es una batalla, no es una batalla más Que en Cádiz no hacen daño los cañones Que aquí se hacen, diga buzones Se libran en las calles una Lucia sin cuartel Guerrilla de trivillo, cañonazos de cumple Podré, voy al infierno, puedo alcanzar la gloria El sol ya se verá en los libros de historia Yo no le temo a la derrota Que yo pa'lante o pa'atrás, pego siempre con mi toa Puedo ganar, puedo perder, pego nunca Me rendiré, me rendiré Guerrilla de trivillo, cañonazos de cumple Puedo ganar, puedo perder Pero nunca me rendiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!